Viene aquel colombiano que quiere una cumbia y yo le voy a poner la cumbia y le pongo la cumbia detrás. Pero viene aquel que quiere una guaracha y le pongo la guaracha. El que está escuchando la mezcla musical de la cantidad de ritmos que estoy colocando va a decir, ¿y ese de yo que está loco? Por eso se usa el criterio de complacer el gusto general y tomar las medidas generales a sabiendas de que hay sectores que no se van a sentir cómodos. Pero si comenzamos a trabajar los gustos particulares de los diferentes sectores, entonces se va a deshilachar. ¿Por qué? ¿Qué tiene de diferente la iglesia? Por ejemplo, a un restaurante. En términos sanitarios, ¿cuál es la diferencia? En términos sanitarios, sin que huela a irreverente. En términos sanitarios, es muy poca la diferencia. Es más, hay más distancia en un restaurante a la hora de usted almorzar, hay más distancia que la que se guarda muchas veces en la iglesia. Se está pidiendo que se abran los templos y el gobierno autorizó. Los que vivimos la semana pasada la tristeza de ver partir. Tres amigos nuestros, que lo tenemos, lo vamos a poner ahí en pantalla. El padre niño y el padre Dionisio. Amigos nuestros, queridos por nosotros, amados por nosotros. Y nosotros sabíamos que teníamos un espacio de cariño en esas almas. Que eran personas que nos apreciaban. Que cuando nos veían, tú le veías en el rostro y en su trato, a la hora de saludarnos, la afectividad y el cariño. Luis Brea, diácono. Con el amor que Luis Brea nos trataba. Esos sacerdotes y ese diácono, yo estoy seguro que no se contagiaron en un río. No se descontagiaron en un caruado. No se contagiaron en un bar. Ni en un río, ni en la playa. El sacerdote, por su formación de alma noble y buena, son filósofos, personas que estudian la espiritualidad, son apegados a la fe. No advierten peligro. Señores, a un sacerdote, tiene que abrazar a un leproso, tiene que orarle a un leproso y va y le ora al leproso. Y lo menos que piensa es en cuidarse de la lepra. Yo que los conozco, que he tratado a los sacerdotes, muchos sacerdotes, lo sé por convicción. El sacerdote es de alma noble. La parte sensible del sacerdote es la humanidad, es el espíritu, es el ser humano. No tiene que ver con el peligro. A la hora de orarle a un enfermo, usted me viene a decir a mí que Dionisio Suárez, que Dios en la gloria lo tenga, iba a estarse cuidando más de los debidos, más de los... Óigase, mi hermano, mire dónde está. Y yo estoy seguro, al 100%, de que ese contagio lo adquirió en el mismo seno de la iglesia sin sus propias funciones. Y eso estoy seguro, más que lo que ustedes imaginan, igual que el padre niño. Fue ahí, cuando el propio cristiano sabe que por fe la iglesia somos todos, y que usted desde su casa puede celebrar la resurrección de Jesús, como puede celebrar el nacimiento del niño Jesús. Porque el templo está en el alma. Y a la hora de abrir los altares, tenga por seguro que usted verá a los sacerdotes que son los primeros en llegar. Yo no conozco nunca una misa suspendida porque el padre tenga fiebre. Yo conozco sacerdotes que dan su misa casi en su postrimería. Yo he visto sacerdotes que estando enfermo, mal, están averiguando quién le va a cubrir en el altar, en tal misa que tiene pendiente. ¿Quién le va a ir a orar a tal paciente que está enfermo y pidió de su presencia? Y yo no estoy santificando ni beatificando a los sacerdotes que son hombres humanos igual que usted, igual que yo. Estoy hablando de la parte que conozco del sacerdote, la parte sensible del sacerdote. Ese hombre de fe, ese hombre de amor que no mide circunstancias. Esto sumado a los años de nuestros sacerdotes que cuando vienen a salir de un seminario ya prácticamente tienen 30 años, muy poco lo que le falta, que en sus especializaciones ya llegan a los 40. La mayoría de nuestros sacerdotes, un gran por ciento, pasa de los 60 años de edad. Son personas que por su condición, muchas veces, son diabéticos, por la cantidad de estrés que maneja el sacerdote por su patrón alimenticio de comer hoy, aquí, mañana, allí donde le guarden la comida a la hora que aparezca. Porque la vida del sacerdote no es como ustedes lo quieren pintar. No es que ustedes lo quieren ver, que anda en una camioneta del año o que, mire, ese cura vive bien. Señores, señores, los que conocemos los sacerdotes sabemos el trabajo que pasa un cura. Y aquí en San Francisco no es que pasan tanto. Y pasan. Y pasan. Pero yo conozco campos, conozco pueblecitos de sacerdotes que pasan hambre. Que pasan hambre. Porque no saben dónde van a comer hoy. Comí un de fulana lleno me lo puedo parecer hoy. Así es que viven muchos sacerdotes. Y por ese patrón alimenticio desarrollan la diabetes. Por el estrés y otros factores predisponentes. Esa es por razones hereditarias. La mayoría de nuestros sacerdotes son diabéticos, son hipertensos. En su gran mayoría. Yo que les conozco y conozco sus condiciones, por el grado de amistad que nos envuelve. Por el cariño, por los sacerdotes padeciendo cáncer. A la hora que abran el altar, esos sacerdotes van para el altar. Y van a celebrar sus misas. Y van a correr los riesgos. Porque hay una parte humana que debemos entender. Estamos en una situación de pandemia y todos debemos colaborar. Todos debemos de colaborar. Las personas que van a la iglesia, casi siempre, son personas muy mayores también. El joven prácticamente no va a la iglesia. Más del 65, 70% son personas mayores que van a correr riesgo. Que usted le habla de las medidas sanitarias, pero a la hora de dar la paz, algo se toca. En algún momento se cruza. En la comunión, en algún lado. Y con uno solo que nos observa el protocolo. Es fuente de contaminación de todo el que esté ahí. Entonces, pidiendo, como decía ahorita, y estoy seguro que le llegamos, señor Osoria. Estoy seguro. Como decía hace un momentito. ¿Por qué pedir que no hablan los templos? Cuando nuestros curas se están muriendo. Nuestros curas se están muriendo. Ahí, en ese mismo chat, nos pidieron la oración de cuatro curas. De Benjamín, Miguel, de Santa Cruz, de Miguel Ángel López, de Abel Pérez. Que están en cuidados intensivos. Tres sacerdotes de Santo Domingo. Pero, hay otro que está de gravedad, que es Daniel Márquez. Así como Rubén López y Pedro Sánchez. Seis sacerdotes. Tres franciscanos y tres de la congregación normal, Diosesana. Seis sacerdotes. Dos que murieron aquí y nuestro diácono. Nueve sacerdotes en menos que 15 días. Gracias.